Tú no te preocupes, verás que apruebas en esta autoscuela. Siempre es así. ¡Express! Bueno, vamos a ver ahora la conducción con hielo. Nos dicen que la conducción con hielo se parece muchísimo a la conducción con nieve. Sobre todo, nos especifican, y esto atención a cómo lo voy a decir, porque así salen las preguntas de los test y de los exámenes, ¿eh? Entonces, notaremos o sentiremos que hay hielo en la calzada por una extraordinaria ligereza en la dirección. Cuando os digan eso, es porque hay hielo en la calzada, ¿vale? Bueno, precauciones que tenemos que tener, pues tenemos que ir con muchísimo cuidado con todas las reacciones que tengamos con nuestro vehículo, tanto con el freno, el acelerador, la dirección, los cambios de marcha, etc. Todo debe de ser muy suave para que no hagamos nada brusco y resbalemos, ¿vale? También es posible que ya nos indiquen con ciertas señales la posibilidad de que nos encontremos hielo en esa zona. En el caso de la señal que tenemos de pavimento deslizante, si aparece la palabra hielo debajo en un panel complementario, ya nos están diciendo el por qué puede ser el pavimento deslizante. Sin embargo, si tenemos la señal de peligro con la estrellita del hielo o el copo de nieve, en ese caso, directamente, ya sabemos cuál es el motivo. No necesitamos ningún panel complementario que nos indique abajo el por qué, ¿vale? Ya nos están advirtiendo del peligro de hielo o nieve. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si nos encontramos, cuando salimos de casa, vamos al coche y nos encontramos los cristales todos helados. Bueno, si los cristales están helados, tendremos que conseguir quitar ese hielo antes de empezar a circular. Podemos hacerlo con una espátula, cuidadito, no rayar el cristal. O en el caso de que sepamos seguro que tenemos aditivo anticongelante en el líquido, el lavaparabrisas, podemos activar el lavaparabrisas para que esos chorritos de líquido se caigan encima del cristal y descongelen ese cristal, ¿ok? Bueno, vamos a intentar, como he dicho, ser súper suaves en todas nuestras reacciones durante la conducción sobre hielo o sobre nieve porque se parecen muchísimo y nos dicen que tanto el hielo como la nieve pueden hacer muy difícil la circulación. Si no es necesario, entonces es mejor no coger el vehículo cuando tenemos estas circunstancias. Incluso a veces se hace imposible, ¿eh? Que nos encontremos alguna vía completamente cerrada. Bueno, en el caso del hielo, también muchas veces será necesario el uso de las cadenas. Como he dicho, si aparece la señal de obligación de uso de cadenas, tenemos que usar cadenas o dispositivos autorizados por lo menos en una rueda motriz de cada lado de nuestro vehículo pero nos dicen que lo mejor, lo recomendable es que esos dispositivos, cadenas o dispositivos autorizados estén en todas las ruedas de nuestro vehículo, ¿eh? ¿Qué dispositivos autorizados tenemos aparte de las cadenas? Por ejemplo, neumáticos especiales para nieve o hielo, neumáticos con clavos. En los neumáticos con clavos nos dicen que los clavos no pueden tener la punta, o sea, el final acabado en punta, sino el final tiene que ser redondeado y no puede sobresalir del neumático más de 2 milímetros, ¿ok? Esos neumáticos que están especializados para circular sobre hielo o sobre nieve suelen tener la descripción de MS, ¿ok? Tipos de cadenas, tenemos muchos. Simplemente me interesa de esta parte que entendáis que cuanto más cadena esté en contacto con el suelo, mejor será el agarre. Entonces, si simplemente tenemos, como en la imagen, una fila de cadena, mucho neumático sin, otra fila de cadena, pues este tipo de cadena no nos proporciona muy buen agarre. En este caso ya tenemos toda la banda de rodamiento con algo de cadena que nos proporciona mejor agarre. Tenemos cadenas que siempre van a estar medio montadas, donde simplemente tendríamos que pasar esta especie de cinturón por debajo de la banda de rodamiento y engancharla a la parte central. Digamos que son cadenas de fácil y rápido montaje. Y luego tenemos las cadenas que son de tipo textil. Es como si fuera una funda de una almohada que ponemos la rueda dentro de esa funda y la enganchamos con estos elásticos. Bien, es un tipo de cadena que sirve para salir del paso, para no quedarnos tirados. En el caso de que vayamos a circular durante unos días por un viaje y pasemos por una zona en la que nos podemos encontrar estas circunstancias, podríamos comprar este tipo de cadena, por si acaso sucede. Pero no es una cadena que nos sirva para circular durante días y meses en zonas nevadas. Aquí tendríamos la señal, como veis, una señal de obligación, porque es redonda de fondo azul, que nos obliga a utilizar cadenas o dispositivos autorizados. Como os he dicho, a partir de esta señal, tendríamos la obligación de utilizar este tipo de dispositivos por lo menos en una rueda motorista de cada lado, aunque la recomendación es que sea en todas las ruedas. Pues hasta aquí la conducción con hielo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!